El Hijo del Espíritu Santo, Amén. Quieres hermanos, como los peces en el mar necesitan agua, como los pulmones necesitamos oxígeno, y como el corazón necesita sangre, así nuestra alma necesita de la oración. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, tocan la puerta, se abrirá, todo el que pide, recibe, el que toca se le abre, y el que no toca, no se abre. Pedid y recibiréis. Ahora, pedir qué? Pedir lo que conviene para nuestra salvación en primer lugar, porque Jesús dijo, todo lo que pedirán en mi nombre yo los haré. ¿Y qué podemos pedir en nombre de Jesucristo? Es bien lo que conviene, lo que concuerda con el nombre de Jesús, que significa Dios salvador. Todo lo que pedimos para nuestra santificación, nuestra perseverancia, nuestra salvación, sí lo hará. Si pedimos cosas que no concuerdan con la salvación, o son contrarios a la salvación, no lo hará. Sin embargo, no significa que nuestra oración no fue aceptada. Dios nos dará otra cosa que nos conviene mejor. Nos conviene. Un niño pide tal cosa a su mamá, y sabe que esta cosa le hace daño, le da otra comida, la alimenta de igual modo, pero no con lo que pide, porque esto es alérgico a esta comida. Entonces, la oración sí es necesaria, pero tenemos que ponernos siempre a la mano de Dios. Padre, como Cristo dijo, si posible, aleja de mis de Cali, sin embargo, que tu voluntad se haga. Presentemos nuestro caso, Señor, que tu voluntad se haga, como se quiera. Ahora veamos un poco, dije, la necesidad de la oración. La oración es, por varios motivos, un deber indispensable, que no se puede omitir sin pecar. Sin pecar. Primeramente, es de precepto divino. Es de precepto divino. Dios la manda, en muchísimos lugares, de la Sagrada Escritura, sobre todo, en el Evangelio, donde el Divino Maestro, nos dice expresamente, velad y orad, para no entrar en tentación. Velad, no duerman, y orad, para no entrar en tentación. Conviene orar, personalmente, sin desfallecer. Pedid, y se os dará. Buscad, y encontraréis. Y amas, y os abrirá. Todo esto está, en San Mateo 15, 41, San Lucas, San Lucas 18, 1, y San Mateo 7, 12, y también, San Lucas 11. Entonces, es precepto divino, son, verbos, imperativos. y la iglesia, el prefacio, que precede, el Padre Nuestro, dice, enseñados, por los preceptos, de salvación del Señor, nos hacemos decir, Padre Nuestro. Ahora, ¿qué oración rezar? Bien, la oración, por excelencia divina, que Dios mismo nos enseñó, es el Padre Nuestro, puesto que, Cristo es Dios, y Dios sabe, qué necesitamos. Entonces, repetir, con las palabras divinas, oraciones reveladas, es mejor. Esto no quita la oración de corazón, lo que uno, recibe de Dios, pero, las oraciones, inspiradas por el Espíritu Santo, es mejor, porque Dios mismo nos da la, la fórmula. Pero también, rezarlas con atención, devoción, poniendo su corazón, lo que uno dice, haciendo suyo, haciendo la palabra, ¿no? Entonces, oración, oración, es de suma importancia, el mismo Jesucristo, para darnos ejemplo, pasaba, las noches, en oración, San Lucas 11, 6, 12, mismo Jesús, pasaba la noche, en oración, y se puede decir, que toda su vida, no fue sino, una oración continua, tal fue también, a imitación suya, la vida, de la Santa Virgen, y de los apóstoles, y de muchos, y todos los santos, todos los santos, rezaron, fueron hombres, de oración, otra buena noticia, que debe animarnos, es bien, todos los que se han salvado, se han salvado, por haber rezado, y todos los que se han condenado, se han condenado, por no haber rezado, entonces, realmente, es de suma, importancia, no pueden confesarse, cada día, no pueden ir a misa, cada día, no pueden comunicar, cada día quizás, pero si pueden rezar, cada día, y donde quiera que estén, caminando, manejando, planchando, guisando, hasta en tu cama, te despierdas, Padre, nuestra Ave María, porque no, donde quiera, ojaculatorias, Dios me ayúdame, Dios me salva, Dios me en ti confío, la oración, además de ser, de precepto divino, es deber de justicia, de justicia, nosotros debemos, rendir nuestros homenajes, a Dios, no solamente, en nuestro nombre, sino, en el de toda la creación, pues somos sus intérpretes, y sacerdotes, cerca de él, por cierto modo, sacerdotes, cerca de nuestro creador, nuestro soberano Señor, nuestro bienhechor, y nuestro Padre, cuando el pájaro canta, vos da gloria al Señor, pero a su modo, no está consciente, nosotros somos consciente, cuando alguien te da algo, te dices gracias, y bien nosotros, tenemos siempre, agradecer al Señor, ahora bien, con la oración, le rendimos, los homenajes, que le son debidos, dice Santo Tomás, Horacio es, principua inter actus legionis, la oración, es el acto principal, entre los actos de religión, la oración, es el acto principal, de la religión, que diríais, no orar pues, es faltar, al precepto, de amar a Dios, no orar, es faltar, al precepto, de amar a Dios, que diríais, de un hijo, que no habla a su padre, y no le saluda, casi nunca, que diría, de un hijo, que no saluda, a su padre, a su madre, a sus abuelos, no sé nada, que tiene este muchacho, que más educado, hasta lo mismo, saludar al Señor, no es Dios, el mejor de los padres, que vela sin cesar, sobre nosotros, ofreciéndonos, sus gracias, claro que sí, y nosotros, ni le queremos manifestar, nuestro amor, ni pedirle nada, es un error fatal, entonces, es un deber de justicia, tenemos que dar, gracias al Señor, Nuestra extremada pobreza, y nuestros, numeros, 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 nuestras numerosas necesidades cotidianas, nos obligan también a orar, en el orden de la naturaleza, no podemos absolutamente nada, para nuestra salvación, nuestra vida, nuestros medios de existencia, aquí en la tierra, estamos en las manos de Dios, que puede darnos, y quitarnos, estos bienes, según su voluntad, entonces, en la misma naturaleza, es un don de Dios, mire, toda la creación, trabaja para que haya, comida, bebida, y frutos, en la tierra, tenemos que dar, gracias al Señor, claro, tenemos que hacer algo, pero Dios, lo hace producir, Dios, es que produce, los alimentos, y ahora, en orden, de la gracia, en el orden, de la salvación, de lo sobrenatural, y bien, en el orden de la gracia, después del pecado original, nuestra flaqueza, es extremada, y además, de que peligros, estamos rodeados, estamos inclinados al mal, y expuestos, a mil tentaciones, es decir, el pecado original, queridos hermanos, no solamente, nos privó, de la gracia, de la santidad, por eso, se bautizan los niños, cuanto antes, para ser los hijos de Dios, también, aunque bautizados, estamos heridos, estamos inclinados, del mal, por eso, tanta lucha, tanta caída, por la gracia, a veces, tantos problemas, porque estamos, creando el mal, de ahí, la importancia, de cada mañana, decir, Padre nuestro, no nos dejes caer, en la tentación, no nos dejes, no dejes sucumbir, a la tentación, deme fuerza, sabiduría, valentía, para decir, no a la tentación, más, líbranos del mal, no es, no es, necesario, adir, de todo mal, y todo peligro, líbranos del mal, es universal, el mal, bajo todas formas, entonces, no podemos nada, sin la ayuda de Dios, para nuestra tentación, además, estamos, si rodeados, rodeados de, de enemigos terribles, con nuestras, solas fuerzas, no podemos evitar el pecado, ni resistir, las acometidas, del demonio, ni practicar la virtud, ni hacer ninguna obra, sobrenaturalmente buena, entonces, con nuestras propias fuerzas, no podemos, sin mí, nada podéis, dijo el Señor, el demonio, nos ataca, de todo lado, por el mismo, por nuestra inclinación mala, y por los demás, que nos rodean, bajo mil formas diferentes, de ahí, la importancia, de rezar, y rezar, con convicción, rezar, con fe, rezar, con ese deseo, de progresar, en el camino del bien, y no, hacer el pecado, según el Santo Agustín, Dios no manda nada imposible, no tenéis, es importante, Dios no manda nada imposible, pero cuando Él, ordena hacer alguna cosa, os advierte, hacer aquello, que sois capaces, y pedir lo que no podéis hacer, entonces, hago lo que puedo, y pido a Dios ayuda, para cumplir lo que no puedo, con mis propias fuerzas, por ejemplo, hoy la casidad, es un problema gravísimo, en la sociedad, no se puede, guardar casidad, y bien, sin la oración, sin la confesión, sin la comunión, sin, alejarse, de las ocasiones, del pecado, y hoy de todo lado, por desgracia, nos, nos, incitan el pecado, de todo lado, todo lado, hoy el demonio, anda suelto, suelto en esa materia, de quizás, de mil cristianos, no digo de paganos, y esto ya están, pobrecitos de ellos, pero de mil cristianos, católicos, incluso, practicantes, no hablo de los perdidos, de mil católicos, practicantes, cuántos realmente, viven cristianamente, como Dios manda, es un problema, entonces, no podemos, no podemos, evitar el mal, si, no pedimos a Dios, haga lo que puedes, y pida a Dios, ayuda, socorro, para cumplir lo que no puedes, el que pide, recibe, pedid, y recibiréis, no dijo, pedid, quizás recibiréis, dijo, pedid, y recibiréis, como dije, pedir, lo que conviene, a la salvación, claro, y que dice San Jerónimo, otro especialista, de la oración, él os ayuda, para que podáis, cumplir las cosas, pedid, y recibiréis, entonces, si pido, Dios me ayudará, para cumplir, mis deberes, si pues, debemos, confesar, la absoluta necesidad, de la oración, es necesario, renunciar, también, reconocer, también, su omnipotencia, la oración, puede todo, con ella, agradar a Dios, cumplir, nuestros deberes, de estado, santificarnos, y salvarnos, sin ellos, sin la oración, nos condenaremos, certamente, entonces, con la oración, uno, podemos agradar a Dios, cumplir, sus, mandamientos, y también, cumplir, nuestros deberes, de estado, que, hermanos, todo bautizado, tiene la gracia, del bautismo, pida a Dios, ayuda, luz, protección, fortaleza, para cumplir, con su pacto, debautizado, con Cristo, renuncio a Satanás, a sus obras, a sus seducciones, todo confirmado, tiene la gracia, de su confirmación, Dios, me da la fuerza, de ser testigo tuyo, de ser cristiano, no, tener miedo, por fui ungido, en la frente, para dar, testimonio de Cristo, todo casado, o casada, tiene la gracia, de su matrimonio, Dios, el día de la boda, se compromete, de darles ayuda, y socorro, y luz, y protección, y paciencia, y fortaleza, para cumplir con sus deberes, con ganas, y ánimo, pedir esta gracia, pero con una condición, esto funciona, si uno vive en gracia de Dios, si vive en pecado mortal, ya no funciona, es como por ejemplo, una persona rica, dice a un joven recién casado, mire joven, veo que usted necesita, todavía mucha ayuda, tengo una planta eléctrica, te doy electricidad, tres años gratis, pero si el muchacho, se emborracha, y corta el cable, a la entrada de la casa, ya no hay electricidad, si su comida, se pudre en su casa, no es culpa del amigo, es culpa de él, Dios dice, te doy ayuda, y socorro, luz, y protección, paciencia, y fortaleza, ganas de cumplir, con tus obligaciones, y deberes, de casado, o casada, con tal que vivas, en gracia de Dios, no hay pecado mortal, entonces, la oración, es necesaria, para cumplir, con nuestros deberes, y evitar, la catástrofe, del pecado mortal, es muy importante, y también, es necesaria, para santificarnos, y salvarnos, a tal punto, que San Alfonso, María de Ligorio, les aconsejo tener su libro, y difundir ese librito, chiquito, maravilloso, el gran medio de la oración, el que reza, se salva, el que no reza, no se salva, sin oración, no hay salvación, así de sencillo, sin oración, no hay salvación, entonces, quiero ser más cuidado, a las redes sociales, pasar horas y horas, navegando, así en cualquier cosa, y no rezar, es una catástrofe esto, si usted reza, es mucho mejor, para ti, para el mundo, que saber, todas las noticias, que pasan en el mundo, y que puedes hacer, hasta te enojan, no, ya hemos dicho, que Dios, es un padre bondadoso, que nos ama, y conoce, todas nuestras necesidades, pero quiere ser rogado, solicitado, hasta lo importuno, no nos quiere conceder sus dones, sino, con la condición, de que se los pidamos, es la conducta ordinaria, de su providencia, providencia, Dios da su ayuda, da su luz, da su gracia, con tal de pedir, así es, Dios no es un liberal despilfrador, Dios quiere hijos responsables, que valoricemos lo que tenemos, nadie consigue salvarse, si no es llamado de Dios, nadie llega a la salvación, sin el auxilio de Dios, y nadie obtiene este auxilio, sino, por la oración, porque estamos hablando, de este tema, y bien es Dios, que está hablando a ustedes, por la boca del sacerdote, es Dios, que dice, hijo, esto, ese es el camino, entonces, si somos, dóciles, y somos conscientes, inteligentes, haremos lo que, lo que estamos aprendiendo, y funcionará, pero si no hacemos caso, entra por una oreja, sale por otra oreja, no funciona, la oración, es ambajadora, obtiene este auxilio, de Dios, del Rey de los Cielos, está acostumbrada, a penetrar, hasta su gabinete, y con su, importunidad, conmueve su corazón, lleno de ternura, para los adultos, la oración, es necesaria, no solo, con necesidad, de precepto, Dios lo manda, sino también, con necesidad, de medio, pues todas las gracias, escuchen bien esto, todas las gracias, luces, ayudes, protecciones, que Dios, ha decidido conceder, a los adultos, según su providencia, ordinaria, no nos, la quiere dar, sino mediante la oración, entonces, el adulto, que no reza, está perdido, todas las gracias, luces, protecciones, buenas ideas, protecciones, que Dios da, las da, al que pide, por eso, les aconsejo, no solamente rezar, sino enseñar a la gente, o al menos, difundir, libritos, charlitas, audios, que hablan de ese tema, para que la gente, reze, en los años, 46, 1946, Austria, 45, 43, Austria, al lado de Alemania, está bajo, poder soviético, comunista, si, un sacerdote, sugirió, de rezar Rosario, no me acuerdo la cifra, pero póngale, unos 600 mil, 700 mil personas, empezaron a dejar, de rezar Rosario, de repente, vino una orden de Moscú, soldados rusos, soviéticos, se regresan a su país, regresaron, y dejaron el país, libre, si, oración, oración, mientras, los turcos musulmanes, que eran los soviéticos, de su tiempo, los años 1570, eran terror, de los, países cristianos, de Europa, infestaban, tierra y mar, habían conquistado, todos los países, balcánicos, y bien, el Papa, San Pío V, organizó, con Felipe II, de España, el gran católico, Felipe, la batalla de Lepanto, a pesar de ser, menos numerosos, los católicos, en la batalla, ganaron la batalla, y por qué, porque mientras, en el mar, peleaban, y bien, en la tierra, rezaban, la gente rezaba, pedía, suplicaba el cielo, si se puede cruzar mucho, un solo hombre, una sola mujer, piadosa, bien, puede hacer, contrabalanza total, al mal, si hubiera habido, diez justos, en Sudoma y Gomorra, no hubiera bajado, del fuego, cuidado, es importante, entonces, no desesperar, no desesperar, si Dios, en su misericordia, todavía deja el mundo, si el mundo, no está, aplastado, por incendios, tus tsunamis, bombas atómicas, nucleares, etc., todavía, hay gente que reza, hay gente que pide, hay gente que, que suplica al cielo, entonces, es importante rezar, entonces, todas las gracias, todas las ayudas, todas las misericordias, que Dios, concede, a los adultos, los concede, por medio, de la oración, es necesaria, pues, la oración, a los pecadores, para obtener el perdón, es necesaria, a los justos, para obtener, gracias, de perseverancia, continuar, a todos, para obtener, las gracias, necesarias, para salvarse, la oración, es tan, indispensable, para la vida, del alma, como la comida, para la vida, del cuerpo, entonces, la oración, es necesaria, para los justos, es necesaria, los que viven, gracias a Dios, para perseverar, y es necesaria, para los pecadores, para salir del pecado, el que está en pecado, y reza, piéndose a Dios, grita al cielo, como les conté, el otro día, se acuerdan, este poeta italiano, que, orgulloso, vanidoso, lascivo, escribía canciones malas, todas esas cosas, un día fue al cementerio, cayó, en una tumba, en una fosa, y dijo, Dios mío, yo no quiero morir aquí, disculpe, pues se dio cuenta, que iba a morir ahí, entre calaveras y ratones, no sé, en la tumba, profunda, entonces, empezó a rezar, y gritar, señor, virgen madre, si usted me ayuda, a salir de esta tumba, el vieño, te promete, que voy a convertirme, mejorarme, nunca más, escribir nada de malo, y empezó a gritar, y gracias a Dios, gente ahí, se dio cuenta, finalmente lo sacaron, y cambió de vida, entonces, todo pecador, necesita oración, no solamente, él debe rezar, también recemos por él, y el hecho de rezar por él, es hacer bajar la cuerda, sobre su cabeza, pero él tiene que amarrarse, por ejemplo, una persona, en pecado, en adulterio, en fornicación, en cualquier vicio que sea, recibe la idea, y si mueran estos pecados, ¿a dónde voy? Dios mío, ah, yo quiero cambiar de vida, es una gracia de Dios, una luz de Dios, una persona que está en un libre, dice, o te casas, o nos separamos, o qué, te casas, o te separamos, finalmente, porque vamos a casarnos, esta idea, que viene a la cabeza, es una luz de Dios, y por haber rezado, vivir a confesarse, casarse, comulgar, vivir en gracia de Dios, entonces, la oración, es necesaria, para los pecadores, cuidado, que nadie diga, yo pequé, para qué sirve mi oración, no sean tontos, reese, suplica, ayune, haga limosna, vaya a la iglesia, clama al Señor, misericordia, y usted verá, que algo va a impulsarte, para ir a libertar de su pecado, haciendo una confesión, y cuando te confesas, y siga rezando, para que el diablo, no se acerque demasiado, y usted lo espante, en lugar que él te espante, entonces, la oración, es necesaria, para todos, concluyo, con las reflexiones prácticas, de toda esta doctrina, resulta claro, que la oración, ha de ser, la primera, en nuestras acciones, la oración, debe ser primera, en nuestras acciones, entonces, en lugar de, la mañana, cuando te levantas, diga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén, Padre, en nuestra Ave María, y no vaya a ver el celular, si empezamos, con abrir el celular, en lugar de persignarnos, andamos mal, porque, porque la oración, debe ser primera, en nuestras acciones, la parte esencial, principal, de la oración, debe ser la parte, esencial, principal, de nuestras ocupaciones, la parte, esencial, de nuestra vida, faltar a ella, es faltar, a un precepto divino, porque nuestro Señor dice, es necesario rezar, siempre, nunca desfallecer, exponerse a otro, dejar de orazar, de rezar, es exponerse, a otros mil pecados, porque es privarse, de la gracia, de la luz, de la protección divina, sin la cual, no podemos hacer nada bueno, ni defendernos, contra los asaltos, de nuestros enemigos, oración que semanosa, no solamente oración oficial, como dije, de la mañana, de la noche, etcétera, jacolatorias, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ven a mi socorro, Señor, ven a mi socorro, Jesús en ti confió, Ave María Purísima, Señor, perecemos, gritar hacia Él, cuán insensatos, pues, y crueles, son consigo mismos, los cristianos, que no oran, que pretextan, no tener tiempo, para orar, no tienen tiempo, a orar, seamos honestos, y cuánto tiempo perdemos, David, el rey guerrero, encontraba tiempo, para orar, de día y de noche, el mismo emperador, Calomagno, San Luis Rey de Francia, si un rico, os hiciese saber, que tiene a vuestra disposición, una gruesa suma de dinero, diríais, que no tenéis tiempo, para ir a pedírsela, no, por cierto, no es pues, el tiempo, lo que nos falta, sino el espíritu de fe, la buena voluntad, suprimir, debemos, hermanos, suprimir, en nuestras, en nuestras jornadas, tantos momentos, empleados, en conversaciones, o lecturas, ociosas, inútiles, o películas, o redes sociales, como dije, la mayor desgracia, noten esto, la mayor desgracia, que puede suceder, a los cristianos, es abandonar, la oración, la mayor desgracia, que puede, suceder, a los cristianos, es abandonar, la oración, es pues, privarse, del auxilio de Dios, entregarse sin armas, al demonio, y arrojarse, a sí mismo, en el infierno, está muerto, el que no reza, dice San Benatura, está muerto, espiritualmente hablando, el que no reza, se puede, o se debe, orar siempre, sin interrupción, pensando en todas partes, en la presencia de Dios, ofreciéndole, nuestras, ocupaciones, Dios mío, ayúdame, Dios, hermanos, Dios es omnipresente, el espíritu de fe, es la verdad, piedra filosofal, que convertirá, en oro puro, es decir, en oraciones, y en méritos, para el cielo, todas nuestras obras, aún, las, las menores, y más indiferentes, en sí mismas, oremos, más especialmente, en los peligros, entonces, ¿cuándo debemos orar? orar en los peligros, en las tentaciones, en las penas, oremos antes, después, de nuestras comidas, de nuestros trabajos, empieza a trabajar, al menos, señal de la cruz, si no te ofrezca ese trabajo, y si usted ofrece, el trabajo, con la señal de la cruz, o un ave maría, y bien, todo trabajo, se transforma, en oración, de un cierto modo, también, santifiquemos los domingos, y las fiestas, con oraciones, más largas, y más fervorosas, no descuidemos, las oraciones en común, en la iglesia, y en la familia, si quieren la paz, en su familia, colonia, patria, reese el rosario, decía San Pio X, la oración, en común, es más poderosa, más poderosa, por eso, cuando hay calamidades, etc., se hacen procesiones, una gota de agua, es nada, millones de millones, de gotas, hace un tsunami, la oración, se une, la oración, se añade, por eso, reese la familia, es importante, y cuando uno reese en familia, el diablo interviene, uno no llega, el otro no quiere, se pelean, no reese nada, seamos conscientes de esto, en conclusión, queridos hermanos, debemos resolvernos, hoy, y todos los días, orar más, y mejor, pedir a nuestro Señor, ayuda, y pedirle el don, de la oración, el que reza, se salva, el que no reza, no se salva, sin oración, no hay salvación, todos los que salen, se han salvado, se han salvado, por haber rezado, quizás pecan más que otros, pero se han salvado, por haber rezado, la oración, te impulsa a la penitencia, a la confesión, a la comunión, a tomar los medios, de salvación, entonces, rezar, 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 y pedir, por los pobres pecadores, no olvidemos, este mensaje, de la Virgen, en Fátima, muchos van al infierno, porque nadie está por ellos, le hacemos por los demás también, en lugar de perder su tiempo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén.